Y contentos, como te dije anteriormente, arriba del escenario. Contentos primero por el factor climático, porque desde el día uno que nosotros asumimos siempre hemos tenido el problemita de las lluvias en el medio. Y bueno, también por ser un día de semana, una congregación de gente importante aquí en la Plaza San Martín, yo creo que se vienen palpitando los 150 años que va a ser en el mes de octubre, del cual hay mucha energía positiva para que esto salga de la mejor manera. Y estamos segurísimos de que va a ser así, porque como te decía hoy, ya hace del mes de febrero, marzo, que estamos armando todo y ultimando detalles para que todo sea un éxito. 150 años para un pueblo no es un detalle menor. Y bueno, hoy 26 de julio, Santa Ana y San Joaquín acompañó el tiempo, acompañó el clima, las temperaturas, la gente, los artesanos, los emprendedores locales, todo, todo un éxito total. Qué bueno que la gente puede permitirse todavía disfrutar de estas fiestas patronales. No digo, en las grandes urbes se van perdiendo estas historias, de la carmes, del espectáculo popular local. Tal cual. Mira, hoy miraba aquí alrededor de la plaza en dos casas donde todavía quedó la mesa servida, lo vi por la ventana, una de las mesas servidas, de los familiares que todavía vienen a cenar, perdón, a almorzar, al mediodía, a festejar Santa Ana. Y eso, lógicamente, que son cosas que por ahí se van perdiendo, como decís vos, y por ahí en los pueblos chicos ya todavía quedan. Hoy estuvimos reunidos almorzando al mediodía con el arzobispo, con el asesor, con el padre Fabián, bueno, parte de mi familia, la diputada Victoria Tejeda, el presidente comunal de López, José María Clóster, y bueno, y charlamos también ese tema de que en los pueblos por ahí, estas actividades, si no las seguimos marcando a fuego todavía como una fecha importante para la localidad, se pierden. La responsabilidad es que se vienen los 150 años, y recordamos el espectáculo central para esa fecha. Sí, en realidad tenemos el mes de octubre dividido en dos, el día martes 4 de octubre, a partir de las 9 horas, ahí van a ser los actos protocolares, arrancamos en el cementerio local con ofrendas florales, descubrimiento de placas, y lo propio vamos a hacer después a las 10 de la mañana, aquí en la Plaza San Martín. Seguramente vamos a tener la presencia del gobernador, de autoridades provinciales, diputados nacionales y demás, que se van a hacer presente, y después el domingo 9 lo hacemos también aquí en la Plaza San Martín, con una feria gastronómica importante, como instituciones locales que van a encargarse de la parte gastronómica, y a su vez 4 o 5 food trucks de la ciudad de San Carlos que van a acompañar a esto, más los emprendedores locales, como te dije, más los artesanos de aquí de la zona, que le vamos a dar la posibilidad también que vengan, y los espectáculos que ya tenemos confirmados, como es Torrente de Córdoba, el grupo que hace Cuarteto, Ranzer, la música de los 60, los 70, y el Gato Peters, y hay un show que estábamos ahí viendo por el Grupo Alegría, que estábamos cerrándolo prácticamente, y Gato Peters como espectáculo central, que creo que es un humor muy sano, muy característico de esta zona biamontesa, y netamente agrícola, ganadera, entonces, bueno, a ello apuntamos. Así que... Hay que esperar hasta el 9 de octubre. Domingo 9 de octubre aquí en Plaza San Martín, entrada libre, y bueno, y los esperamos a todos para celebrar esta fiesta.